Silvia Pinal luce irreconocible por su avanzada edad y sus achaques, pues los años pisan y no pasan en vano. ¿Pero qué creen? Dicen por ahí que sus hijos están más interesados en el reparto de la fortuna que en la salud de su madre y la situación se ha puesto fea, pero fea de verdad. Silvia Pinal a sus 93 años ha sido vista en varias apariciones públicas y la verdad es que cada vez luce más frágil y desorientada. Se le ha visto en silla de ruedas, sin peluca y con una mirada perdida que preocupa a todos. Y mientras la matriarca del clan Pinal lucha por mantener su salud, sus hijos parecen estar más ocupados en ver quién se queda con qué, como si ya estuvieran oliendo la herencia antes de que ella se haya ido. Se habla de que el patrimonio de Pinal supera los 50 millones de dólares, entre propiedades, cuentas bancarias y negocios. Además, vive en una mansión en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Y aquí es donde empieza la guerra. Según las malas lenguas, Silvia decidió repartir su fortuna entre sus tres hijos. Silvia Pasquel, Luis Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán. Silvia sería la heredera del teatro que lleva el nombre de la estrella. Luis Enrique se quedaría con la lujosa mansión que, ojo, incluye el famoso cuadro que Diego Rivera pintó para Silvia, mientras que Alejandra estaría a cargo de la cuenta bancaria de su madre. A sus nietos y bisnietos, como Stephanie Salas y Michelle Salas, les dejaría unos 20 estacionamientos públicos que no crean que es poca cosa. Reportan nada menos que 9 millones de pesos mensuales. Pero lo que ha aprendido el ventilador es que, según audios filtrados, Silvia Pasquel estaría hablando pestes de su hermano Luis Enrique, acusándolo de querer quedarse con la herencia para que lo vean como el villano. Supuestamente, Pasquel lleva años planeando esta movida, buscando venganza por cosas del pasado. Porque recordemos que su madre, Silvia Pinal, en su juventud tuvo un romance con Fernando Frade, quien también fue pareja de Silvia. Ya ven que la familia Pinal no ha sido ajena a los escándalos. Pero esta traición se lleva la corona. Aparentemente, aunque madre e hija hicieron las paces, la confianza nunca volvió a ser la misma. Y ahora Pasquel quiere quedarse con la mejor parte de la herencia. Alejandra Guzmán tampoco se queda atrás en el escándalo. Se le ha acusado de exhibir a su madre en condiciones escandalosas, como en uno de los videos más recientes que publicó, donde doña Silvia hace un gesto con las manos que en México es considerado una grosería. Aunque Alejandra salió a defenderse diciendo que era una respuesta a las críticas hacia la familia, muchos creen que está siendo irrespetuosa con su madre, quien claramente ya no tiene la lucidez de antes. Pero como si de karma se tratara, Alejandra también ha pasado lo suyo. Recientemente se cayó en un aeropuerto mientras intentaba huir de la prensa. Y muchos aseguran que eso fue una especie de castigo por lo que ha hecho con su madre. Mientras todo esto ocurre, Silvia Pinal sigue luchando por su vida y sus hijos parecen más enfocados en quién se queda con qué. Dicen que ya hay peleas internas sobre cómo repartir la fortuna y algunos hasta prefieren recordar a Silvia en sus años dorados antes que verla caer de esta manera. Lo que debería ser un momento de paz para una mujer que ha dado tanto al espectáculo, se ha convertido en una batalla de egos e intereses familiares.